Los niños, las chicas, todos son de personas que de verdad existieron, porque esa fue la orden de Pache. Pache murió en el 1682. Antes de morir pidió ser sepultado en la entrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque como dice en su lápida, yo soy un pobre pecador y la única cosa que yo mérito, la única cosa que puede darme es que todos me pasen en sí. Todos pasen sobre mí porque no soy nada más que un pobre pecador, con mojo y semisano. Todos me pasen por encima. Tres semanas después del funeral de Pache pasó a la historia de esa manera y se hizo escribir. La iglesia se llama San Pedro, San Pablo, de dos evangelistas. Pero él dijo, ¿a quién se la ponemos? A la reina de la paz, María Virgen. Regina Pache, danos la Pache. Reina de la paz, danos la paz. Así logró que su apellido quedar escrito dos veces en la fachada de la iglesia. Vamos a verlos, llegaremos primero al altar y después os explicaré el paso de paso. Entonces, aquí pasamos por encima de él y que tenga la su paz. Pau, es el lápido que estaba en el chón porque él dijo, como pobre pecador, a entrada de la iglesia, quer que todos me pasen por encima, pero después de un rayo, se levantó la lápida de talia y los lituanos tiraron la lápida de la pared y la puse aquí en la pared. Ok. La cúpula es, en el fondo de la cúpula, en la parte de la pared. Tenemos Dios omnipresente, omnipresente, que todo lo ve. Arriba en la cúpula está la cara de Dios. Todo lo ve. Los cuatro evangelistas alrededor, los ángeles que sostienen el reino de los cielos. Vemos los cuatro evangelistas, San Pedro, San Pablo, San Mateo y San Lucas. Están aquí todos cuatro. Pero, Pacho quiso una iglesia humana, o quiso una iglesia que representase como en realidad somos nosotros seres humanos. Él dijo, y son palabras suyas, famosas, basta con estos ángeles perfectos, estos santos perfectos. Todos somos humanos. Y por eso, cuando los artistas le dijeron, queremos representar Cristo, Jesucristo, ¿cómo lo representamos? Él dijo, humano, Cristo iba a las tabernas, Cristo tomaba vino. Cristo era uno que le gustaba mucho conversar en las tabernas, Jesucristo. Yo quiero un Jesucristo de taberna. Así le hicieron a ese Jesucristo, que está llenando la leche, ¿lo veis? Jesús, que recibe la adoración de un cardenal, de un rey, de un militar, con los símbolos del poder, las flechas del poder, las flechas representan el poder. Está ya en alto la derecha. Pero sentado con la pierna cruzada, como si estuviera en el bar, en casa mía, en la esquina de mi casa, tomando el café con los amigos. La imagen causó mucha controversia. Porque es la primera vez que un Cristo es representado de manera humana. Estamos hablando del 1650. No estamos hablando del 1999. Estamos hablando del 1650. Recordad que era el tiempo de oro de la Inquisición. Recordad que la Iglesia Romana no aceptaba la más mínima desviación. La Inquisición te quemaba. En esos días, Galileo estuvo a punto de ser quemado porque dijo que la tierra era redonda. Y Pache viene afuera de que hay un Cristo de taberna. Sentado en la taberna, recibiendo la adoración y el respeto. Grandes polémicas. Y Pache dijo, ese es mi Cristo. Y yo pago y se queda así. Y así se quedó. El Cristo, yo lo llamo el Cristo de la taberna. Porque sentado, miradlo, sentado con la pierna cruzada, tranquilo, feliz de la vida, con la pierna cruzada. Recibiendo el homenaje y sonriendo. Porque entre otras cosas están que sonriendo. Ese era Pache. Él le dejó a la historia esta Iglesia que es considerada el mejor ejemplo mundial del barroco. Hay más de dos mil imágenes. Cada imagen tiene un simbolismo. Cada imagen tiene un significado. Pero, si miramos todo alrededor, son de personas verdaderas. No son estas imágenes estilizadas. Aunque los santos no son de los niños verdaderos. Aunque los evangelistas sean tomados de modelos verdaderos. Y la única imagen que existe de Pache, aquí en la Iglesia, es ese cuadro. Que lo representa en los días de él. Y la iglesia, es el marido social. Y la voluntariación, y el loadedolиков, es la propuesta de la vida. Que tenés un trozo. Y la gente está en la iglesia. Y la gente está en la iglesia. Y la gente está en la iglesia. No, 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 no. Y la gente está en la iglesia. Y la gente está en la iglesia. Gracias. Alguien me preguntaba por la banda, el velero, el velero de Coviquín, es reciente, desde 1904, la regalaron a la iglesia en una ciudad de la Littonia, en Paya, se la regalaron a la iglesia y fue colocada bajo la cubana, es toda hecha a mano de cristal y bronce hecho a mano. La iglesia pesa cerca de 600-700 kilos, pesadísimo. Y es el único elemento, junto con el púlpito, que no es de la iglesia, en el sentido que no hace parte del conjunto arquitectónico de la iglesia. Ahora, comenzaremos a visitar una per una las capillas, porque están en el nivel de capillas. El altar mayor, habéis visto, es minimalista, simple, pero las figuras de los santos son de personas verdaderas. Lo mismo que al fondo detrás tenemos escenas de la vida de Jesús, que representan los diferentes evangelistas, Jesucristo y los diferentes evangelistas. Ahora, vamos a ver... Ahora, vamos a ver... Esta es la capilla de las santas marcas, que es más importante, así es la capilla de la maturidad. Tenemos Santa Bárbara, Santa Catarina, Santa Polonia, Santa Polonia la representan con las pinzas que usaron para quitarle los dientes, cuando la torturaron. Santa Catarina con la espada con la que fue torturada, Santa Bárbara. Pero, la historia nos cuenta que Santa María Magdalena era la esposa del escultor. Él descubrió, el artista italiano descubrió que su mujer lo había traicionado. Y ahora la inmortalizó, es ella, la inmortalizó como Santa María Magdalena. De verdad. Era la mujer del escultor, la esposa, la inmortalizó de esa manera. La hizo pasar, porque descubrió que lo había traicionado. En laable de lasantías, el escultor, la esposa está en el esposo de la esposa, la esposa de la esposa, que tiene una esposa. La esposa está en el esposo de las penas en las piezas. La esposa está en el esposo de la de las manos. Gracias por ver el video